El segundo caso que quería explicar que tiene que ver con este, a lo mejor con la biblioteca de Lesseps, porque es una cosa que estamos, no sé, que ya llevamos tiempo haciendo y que a veces no sabes, no sé, tiene relación con que a veces procesos demasiado lineales de proyecto, de dibujo, de pensamiento, producen resultados también demasiado lineales. Y que a veces es conveniente introducir arbitrariedades, arbitrariedades que hagan, no sé, como a veces pasa, por ejemplo, cuando a veces está mejor un edificio hecho, que se le cambia de uso y aparece entonces una cantidad de espacios, de situaciones no previstas, se multiplica, se multiplican las situaciones de excepción y a mí me parece que eso es bueno que pase. Entonces, estaba pensando antes también en unos comentarios del pintor de Bacon que él decía que para empezar los cuadros lo que hacía a veces eran dos o tres pinceladas absurdas y absurdas y triviales y a partir de aquí empezaba el lío. Incluso él comentaba que se lo decía a veces a la señora de la limpieza, que ella misma pintase esas dos o tres. Es decir, cómo buscar un punto de partida, lo cual no quiere decir drenar de seriedad el resultado, pero a mí me parece que muchas veces eso permite multiplicar, multiplicar y abandonar las relaciones demasiado directas que a veces se producen entre el programa y el resultado final. Pues esto es una vivienda ni familiar que es contemporánea de los otros proyectos que habéis visto de las obras, más o menos. En un terreno absolutamente común, de una urbanización en un pueblo próximo, en el Vallés, en un territorio bastante utilizado como segunda vivienda, que lo único que cualifica a esta vivienda, que es este punto rojo que veis aquí, es unas relaciones visuales muy fuertes, muy bonitas, en relación a la ladera de la montaña que está por aquí, que además, por casualidades en la planificación de estas urbanizaciones, está bastante relacionado con esta línea. Ahí, perdón. Con esta línea de aquí. Y la segunda cuestión que le da sentido o que particulariza a esta vivienda es que está metida en un terreno ligeramente elevado respecto a la calle que tiene delante. No hay nada más ahí. Es una vivienda para una familia convencional, bueno, con particulares, pero que no tiene importancia. El caso es que a mí me pareció que el argumento con el que podríamos trabajar estaría gente, digamos que trabaja, profesionales, que buscaban un poco también, un tema del que siempre hablaban, el espacio de trabajo para los fines de semana, donde uno pudiera resolver cosas con tranquilidad, etc. De manera que me pareció que el espacio nuclear que podía organizar toda la vivienda era este espacio de estudio. Y otro tema que eso me parece esencial en este tipo de viviendas es la reacción con el exterior. Una componente familiar convencional, pero con mucha capacidad de relacionar la comida, la cena con la vida al exterior. Entonces, la propuesta que hicimos nacía de esta idea de relacionarse visualmente con las montañas que antes decía, que están en esta dirección, el estudio en esta posición, y un gran espacio cubierto que está ahí entre lo que es sala de estar y territorio del propietario, como se llama, o de los padres, y territorio del resto de la familia. Y un espacio exterior vinculado a la cocina, este es el segundo territorio. Un espacio exterior cubierto que era el espacio de comunicación, de vida al exterior. Si tenía un problema grave de cómo iluminarlo, ahí hay una prueba, al final decidimos, después de probar muchas alternativas, hacer como esa especie de escote, como que se ve en la maqueta, digamos que en el norte, que era en lugar de limitar la cubierta hasta aquí, vaciarla en la parte norte, de manera que entrase luz del norte por ahí, y luz del sol, y luz parada por el sol ahí. Esa es la última prueba, esa sería la maqueta definitiva, que es un edificio que estamos construyendo también. El estudio, el escote que decía, ese gran espacio entre cocina y el territorio más de los padres. Entonces esta pieza, que la definimos hasta donde pudimos y que fue un trabajo intenso en la definición del volumen y que nace desde esa concepción de caracol, de pieza más alta con vistas hacia las montañas que se desarrolla en espiral hasta el suelo, da lugar a lo que, eso es la parte de atrás, eso no tiene importancia, da lugar a otro encargo. ¡Gracias!